¡Bomba! 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 No sabía que me faltaba alguien hoy. La pilastra no me había dejado bien. ¡Bomba! Ahora la hueca como si así... ¡Bomba! 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 ¡Bueno inicia la encuentro! Voy vindo para el equipo de las Cyclones. ¡Ahí está! ¡Belos, dije papá! ¡Jodería por parte de Spi! hay jugada nuevamente para el equipo de la Seymour Fuente el pase ¡Uy! clase de rifles ¡Uy! 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 ¡Ya se va a ver hoy! ¡Ya me lo dio el poder! Parecer en el su manjarrillo hay de los pitis hay un poquito ¡Uy! 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 ¡Y! ¡Son la P! ¡Y! 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 Hay jugada bala por el lado derecho, velocidad Jugada, pase, completa, mueve, pone la folleta Y hay un tipo octavo en la pata Tiene la jugada, suelta el pala, así Sé que había un vampiro Pero me gusta el equipo que aquí está bien lejos de la cancha Para atrás del equipo de la Phoenix Ya para la formación Hay jugada, viene la presión y a la mañana Ya para atrás del equipo de la Phoenix Tengo que confesar, tengo que confesar Ni no sé qué y así Hay jugada, hay bandera De repente eso mismo que ese mismo grupo sacará de una vaina pero no de suicidio sino de otro tema Hay un Ball Star que sustra el equipo de la Phoenix Es bueno, son todos los que tuvieron que Ahora es lo que hay que hacer siempre para frenar y hay que repasarlos Porque hay todo el proceso Jugaba el equipo de la fin y se topa. La bola es de velocidad. La chica del taxi. Jugaba a la 6, nos suelta el pase. Ponen las manos. La hielo, la velocidad. La hielo, la velocidad. Venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Voy a correr. Como si soltara La finalización en contra del equipo de la Phoenix Para ataque el equipo de la Cyclone Tiene la presión y clase de Sank Movimiento para el equipo de la Cyclone Llamas a dibujar la suerte, pase y rap Vivo marido ¡A dibujar la suerte! Movimiento para el equipo de la Cyclone Se va el volumen ¡A dibujar la suerte! ¡A dibujar la suerte! ¡A dibujar la defensa del equipo! La tarde hoy con música ¡A dibujar la suerte! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ves? Ahí está. Bueno, nunca la velocidad por el lado derecho. Tengo que narrar así ahora. Al ataque que estoy poniendo al centro. Y ahí, dice... Viene la jugada. Viene la presión de la línea defensiva del equipo de la serie. Tiene la rata, tiene una segla. Tiene el pase en completo. Estaba estudiando, estaba estudiando. Viene la jugada. Viene la jugada. Viene la jugada. Viene la jugada. Ya yo lo hago más aquí. Ahí. Sí, bueno. Ya sí, ya sí, ya sí, ya sí. jajajajaja. Jajajaja. Fiuita. Jajajaja. Ana Paula muy lento, viene en la jugada, viene el pase, el pase largo, pero muy lento. Ana Paula muy lento, viene el paseo, viene el paseo. El paseo, viene el paseo, viene el paseo. Hay jugada para el equipo de la Phoenix, pondró por el centro y primera velocidad. viene la jugada por el centro por el equipo de la Fénix se ve divertido viene la jugada ahora en la formación del coach y yo pensé que mi teraparama se había ido mi teraparama se había ido ahí está y Wintake fuera Fénix y hay jugada hay banderas el equipo de la Fénix ah, le queda en la cerca viene este y el equipo de la Fénix y ahora por el lado derecho está ahí el equipo de la Fénix jugada presenta roja protrataje tiempo pedido por el equipo de la Zykl pasando la Zykl pasando la Zykl en contra en contra de la Fénix al ataque el equipo de Fénix jugada de engaño suelta el pase sí en completo jugada viene la presión y fuera la presión de la línea de ofensiva el señor Funky Monster con el señor Zykl quien puede estar hablando ahí bueno formación de marcha para el equipo de la Fénix el equipo de la Fénix All Star pero nuevamente el equipo de la Fénix suelta el pase rápido no 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 bien largo ahora el ataque el equipo de la Zykl hay jugada suelta el pase en completo bueno continuo el ataque ahora el equipo de la Zykl Hay movimiento Tiene la jugada Tiene la presión El pase rápido por el lado derecho Y con velocidad Para el equipo de Cyclops Sale el pase Rápido por el lado derecho Que bueno el spin ball va a ir parando Jugada nuevamente Pase rápido pero incompleto A ver jugada movimiento Tiene la jugada Suelta el pase Si Se salvaron Se salvaron De acá no se salvaron Quien se encuentra en la espina Hay jugada Suelta el pase Si Iba a decir que era completo Jugada para Cyclops Viene la presión Suelta el pase Y completo Viene la jugada Viene la presión Suelta el pase Viene la jugada Viene la jugada Y... Hay jugada Tiene suelta el pase Y... Hay jugada Tiene suelta el pase Y... Hay jugada Y la Phoenix Y la Phoenix Hay jugada Por el centro Nuevamente Tiene suelta el pase Tiene suelta el pase Movimiento en la formación Hay jugada Movimiento Suelta el pase Tiene suelta el pase Tiene suelta el pase Tiene suelta el pase Hay jugada Hay jugada Suelta el pase Y... Ataque Phoenix Jugada Suelta el pase Bueno en el espejo Pero bueno El ataque también Sigue el ataque Phoenix Hay jugada 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 Tiene suelta el pase Y... Y... Hay fuerza En contra El equipo de la Cyclops Y eso lo va a dar Ataque Phoenix Jugada para Phoenix Por el medio Bueno en tackle Hay jugada Suelta el pase En completo Es jugada El equipo Jugada para Phoenix Hay jugada Viene la presión Y viene a la Bayer Fuerza Sí Hay jugada Viene la presión que mete el último clase de SAC para la señorita charián por eso lo veíamos acá con la línea defensiva clase de SAC charián hay jugadora para el equipo de la SAC hay jugada rápida depende de velocidad y pone 5 en el primer dado consigue el primer dado el equipo de la SAC arranca el reloj y la manda a casa jugada para ahí viene, viene la presión suelta el CAC ahora no se mueven las uñas viene y hay un SAC para el equipo de la Phoenix a ver jugada hay jugada dice dale suelta el CAC y señores no se creerían van dos juegos a la continuación de la jornada LIM 2017 la Open hace todo la Open hace todo la Open hace todo la Open hace todo y el CAC lenta